Y a partir de ahora en la cabina, un gran amigo de la casa, el rey de los poquis, el rey del chancleteo, él es de nuevo en su casa, DJ Toñín desde Radical. Bueno, vamos a ver cómo se lo baila el de Ciberia. ¡Saludos, DJ Toñín! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ya lo sabe, sonido DJ Toñín! ¡Vamos de Ciberia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya lo sabe el sonido DJ Tollín! ¡Vamos a ver cómo baila Decibelia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos cómo baila decibelia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Go 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 ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, nada, limonada ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, nada, limonada ¿Qué te pasa, calabaza? ¡Vamos de Siberia! ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? Desperté en la oscuridad Y no pude escapar Su lado frío no dejaba respirar Quiero tocar la realidad ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? ¡Vamos de Siberia! ¡Vamos de Siberia! ¡Vamos de Siberia! ¿Qué te pasa, calabaza? 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 Bueno, de Siberia, con esto me despido. Hasta la próxima. Me lo he pasado de puta madre, como siempre. Muchas gracias. Y como no, un saludo de tu amigo DJ Tonin. Decibelia se sale Vamos a esa peña, esos brazos arriba Decibelia Decibelia Bueno familia, está aquí la sesión de DJ Toñín Como siempre una batida y un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros Adiós